Les paso a comentar otro hecho, un robo, el día jueves también, 19.30 horas, el comando se constituye en el barrio Centenario, que es de Mendoza, Final, donde nos avisan de que se habría cometido un ilícito. Se constituyen los policías, entrevista a un hombre de 43 años, quien hace saber que autores que ignora le dañaron la puerta trasera de la vivienda y les sustrajeron una guitarra y un televisor. Nos cita testigos y nos encontramos también investigando en las cercanías con algún relevamiento de vecinos o de alguna cámara para poder dar algún indicio que nos permita esclarecer este hecho en este barrio de Plaza Huíncul.